Hola aficiados de las Chivas. Carlos Vela firma contrato de ayuda millonaria para brillar en el regreso triunfal al Club Chivas. Les traigo todos los detalles de esta gran noticia primera bro. Asegúrate de estar suscrito al canal para seguir recibiendo todas estas actualizaciones de las Chivas. Vamos a lo que realmente importa. Amigos, agarraos al tren, porque una noticia devastadora está a punto de llegar y no querréis perder este tren. Chivas está a punto de soltar una bomba que te convencerá al instante. Carlos Vela, el fenómeno que está arrasando con Los Ángeles FC, está listo para dar un salto de gigante y regresar a su dulce hogar. La multitud está emocionada al máximo y les garantizo que no querrán perderse su llegada triunfal al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con todos los ojos brillando y las camisetas de Chivas listas para la fiesta. Carlos Alberto Vela Garrido, nacido el primero de marzo de 1989, es un auténtico monstruo del fútbol mexicano. Este chico es una máquina de hacer goles, un auténtico huracán en ataque. Comenzó su andadura dominando en Guadalajara, pero también dejó su huella en Europa, destrozando las camisetas de Arsenal y Real Sociedad. Ahora está a punto de regresar a sus raíces y la emoción de la multitud está al límite. Nuestro entrenador Paunovic ya ha dado el visto bueno, muchachos. Parece que todas nuestras dudas se resolverán pronto. Vela regresa y les digo que no querrán perder ni un segundo viéndolo en acción, vistiendo con orgullo la camiseta de Chivas. El estadio temblará de emoción, créanme. ¿Y sabes lo que significa para la selección mexicana, no? Vela ya ha demostrado ser un pilar allí, y con su regreso a Chivas, quién sabe, tal vez podamos esperar más momentos memorables con la selección nacional. ¿Mundial? ¿Alguien lo mencionó? ¿Listo para una ráfaga de goles y jugadas impresionantes? Carlos Vela está a punto de prender fuego a los corazones de Chivas, y lo recibiremos con fiesta y acción escalofriante. Será algo realmente espectacular, amigos míos. ¡Viva Vela, viva Chivas y viva México! Y fans, ¿creéis que Carlos Vela es una buena contratación? ¿Sí o no? Deja tu opinión abajo y déjanos comentar este tema, porque es muy importante para Chivas. No olvides suscribirte al canal para seguir recibiendo las últimas novedades de Chivas. Dame me gusta al video para fortalecer el canal.